¡Apuntes Chamanicos! No lo muestro, pero bueno, ya estamos platicando para que esto quede arreglado. Pero mientras, vamos a platicar con él brevemente. ¿Quién es Paco Roca? ¿Qué hace? ¿Cómo está su rollo? Todo. Hola Paco, gracias. Bueno, encantado de estar aquí contigo, Ruiz. Y es verdad que fue una lástima no poder estar en Conque, pero bueno, lo resolveremos seguro que dentro de poco. Muy, muy pronto. Paco, tú empiezas con la movida del rollo, con las revistas españolas por ahí de mediados de los ochentas, los noventas. Ahí es donde empieza tu trabajo. Sí. ¿Sí? ¿No me equivoco? Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Qué pasa contigo en los noventas? ¿Qué pasa contigo antes de este gran boom que fue Arrugas? O sea, ¿qué pasa en esa etapa con Paco Roca? Bueno, yo trabajaba primero en publicidad y la verdad es que, bueno, que hacía cómics cuando tenía tiempo y demás y tardé tanto en decidirme, a tomarme en serio esto de meterme en el mundo del cómic, que habían desaparecido prácticamente todas las revistas que había en España, que en los ochenta pues había muchísimas de todo tipo, ¿no? Y cuando yo decidí empezar, que fue, pues ya sería mediados de los noventa, puede que fuese, solo quedaba una revista que era la que yo quería publicar, que era el Víbora, pero el Víbora era muy complicado. Pero en la misma editorial tenía otra revista que era el Kiss Comics, era una revista pornográfica. Entonces pensé que, bueno, que ahí era más fácil entrar. Y después, bueno, empecé haciendo pornografía, publicando en esta revista y, bueno, la verdad es que fue muy divertido porque ahí descubrí un poco que me gustaba documentarme bien para hacer la... ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? O sea, te documentas todo el día para hacer una página. ¿De qué pasa? 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 Tenemos aquí a Tony Sandoval. Sí, tenemos aquí de la producción. El caso es que, bueno, que sí que estuve un tiempo haciendo portadas e historias, pero me di cuenta que el porno no era lo que realmente me gustaba hacer. Pude pasar después a la revista Víbora, haciendo historias seriadas y demás, pero tampoco era exactamente lo que quería. Y yo creo que empecé a hacer un poco más o menos lo que considero que ya sería lo que me gustaba hacer o lo que podíamos considerar novela gráfica y demás, que fue el juego lúgubre. Que lo publiqué también con la cúpula y en cierta forma para mí fue como lo primero que hice con ese concepto de una historia que empezaba, que acababa, que tenía más el formato de una novela que quedó el típico cómic francés, por decirlo de alguna manera. El juego lúgubre que es la historia de Dalí. De Dalí, sí. Que es bastante oscura, bastante fuerte. Dalí, nunca había hecho un guión, entonces como no me atrevía, me encanta el terror y demás, pero es verdad que el terror en el cómic siempre es un género complicado, ¿no? Porque no puedes pasarte ni los sustos, ni usar el sonido, este tipo de cosas. Y me gusta mucho el terror gótico, pues bueno, de Verácula, de Frankenstein, este tipo de historias. Entonces pensé en hacer como una especie de juego. Como decía, como nunca había hecho ningún guión, tenía mucho miedo de empezar de cero una historia. Así que lo que hice fue coger el Drácula de Bram Stoker y cambiar. Cambiar a Drácula por Dalí. Colocar más o menos una historia que era muy similar. Si leías las biografías de Dalí, porque Dalí vivía en un pueblecito aislado en mitad de la montaña, que era Cadaqués, ¿no? Que se podía parecer un poco a lo que era Transilvania y demás. Dalí vivía en una casita al lado del cementerio. Y para toda la gente del pueblo, era como el tipo más excéntrico y más raro del mundo. Entonces, bueno, había como puntos de similitud para crear ahí alrededor de su vida como una historia de terror. Y esto fue lo primero que hice con guión propio y demás, que se pudo vender fuera de España. Y para mí fue un paso como bastante importante. Estamos hablando que en dos mil... Dos mil pocos sería, bueno, sí, dos mil, sí, por ahí sería. Y después sí que, bueno, después vino el Faro, que también, pues, para mí también fue un punto importante. Entre el juego libre y el Faro, sí que hizo una cosa como más para el mercado francés. Pero no funcionó. Iba a ser como una serie, el típico álbum francés, una serie y demás. Pero afortunadamente no funcionó y eso me hizo replantearme las cosas. Entonces empecé a hacer una historia que no tuviese nada que ver con lo que había hecho para Francia, ¿no? Fuera de acción, fuera de una documentación y demás. Y lo centré en dos personajes que están en un faro y su relación entre ellos y sus conversaciones y demás. Y con un ritmo que era lo que a mí me apetecía hacer, ¿no? Que era como todo mucho más relajado, ¿no? Ya estaba harto un poco, incluso el juego libre un poco era así, ¿no? De un tipo de historia que lo mueve mucho la acción. Y a mí me apetecía buscar otra forma de contar las historias, ¿no? Más, pues eso, más pausado. Que el lector pudiese tomarse su tiempo para leerlo. Que fuese, como digo, pues bueno, todo con un ritmo mucho más lento, ¿no? Ok. ¿Cómo llegas a Arrugas? O sea, ¿en qué momento dices...? Porque aparte es como una ruptura. Creo que una de las partes más interesantes de Arrugas es que en ese momento es una ruptura con todo lo establecido en la novela. O sea, yo siempre digo, si te cuento Arrugas, no... O sea, el pitch es un anciano que llega a un asilo, que se encuentra otro anciano que quiere impedir que lo pasen al segundo piso, que es donde va la gente con... Claro, si lo cuentas así no vamos a vender mucho, ¿no? No, exacto. O sea, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo cuentas Arrugas? ¿Cuál es el pitch? Y sin embargo es un fenómeno. Sí, pero claro, también porque yo creo que lo que pasa siempre, ¿no? Tú no confías en que... O confías en lo que vas a hacer, funciona y demás, pero tampoco lo haces por eso. Lo haces porque tienes una necesidad de hacerlo. Y en este caso, pues bueno, primero me di cuenta que, bueno, que en el cómic se podía contar, lógicamente, cualquier historia. Y en segundo lugar, que en ese momento cuando mis padres eran ya mayores y quería, pues, en cierta manera reflexionar sobre cómo se sentían en ese momento, ¿no? Y me di cuenta de que prácticamente no existían historias sobre personas mayores. Había historias que tenían a personas mayores como personajes secundarios. Pero podemos empatizar desde la ficción con un emperador romano, con un astronauta, con mil cosas, pero nunca lo hacemos con una persona mayor, ¿no? Hay muy pocas historias que tengan como visión la de una persona mayor, ¿no? Entonces pensé que, bueno, hacer algo por ahí, aunque aquello no funcionase, aunque aquello fuese a ser un desastre, pero bueno, pensé que quería hacerlo, ¿no? Sobre todo por lo que te digo, porque quería reflexionar un poco sobre, bueno, pues sobre cómo era la vida de las personas mayores como podían ser mis padres, ¿no? Y es verdad que en esto yo creo que hay mucho también de suerte, ¿no? De que apareció en un momento dado en el que se daban las circunstancias para que aquello funcionase. Yo creo que si hubiese hecho arrugas cinco años antes o diez años antes se hubiese pasado totalmente desapercibido, porque... ¿Qué año fue Jesús que...? En el 2005 lo hice y se publicó en el 2006. Sí, fue el mismo caso que el Cadáver de Sofá me estaba... Claro. Es la época del Cadáver, fíjate, el hielo son. Sí. Y el público estaba susceptible, yo... Ah, ese tipo de instrucciones. No, 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 porque yo pensaba estar en el Tarrón que tardó un poco. No, 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 no. No, porque yo, la verdad, con el Cadáver de Sofá, yo pensé que iba a venir a una mierda. Sí. No pensé que fuera... En México se publicó en el 2007 el Cadáver de Sofá. En Francia, pero en los 2006 en México. En el 2007. En el 2007, pero en el 2007 y en el 2006 en México, por tu culpa. Tenía que decirlo. Sí. Y este... No, porque tenía esa curiosidad, porque ese año, por ejemplo, yo lo hice entre 2004 y 2005. Ah. En el mismo tiempo. Sí, sí, es eso. Yo creo que al final es una... A veces es más la casualidad del momento, ¿no? Que se dan determinadas... Hay como en el ambiente... Sí. Está más receptivo, ¿no? Exacto. Los lectores... Es una época así de cambio... Sí. ...de novela gráfica, ¿no? Sí. Sí. De hecho, ahí empieza porque tú, bueno, está Rugas, pero también por esas fechas sale del arte de volar, de Altarriba Equino. Bueno, coincidió más con María y yo. María y yo, de Gallardo, claro, también, que es otra novela con una carga emocional muy fuerte. Sí. Que es de ahí donde empiezan, ¿no? Las cargas emocionales en la historia también. Sí, y también yo creo que nos vino bien lo que hablamos, ¿no? De esas casualidades que ocurren a veces, ¿no? En España se dio, pues eso, que también Gallardo había hecho María y yo, ¿no? Con lo cual yo creo que a veces es más fácil que sean dos obras a que sea una única, ¿no? Porque, bueno, porque los medios podían hablar de un nuevo tipo de cómic. En España también coincidió algo que creo que para Rugas fue muy importante y es que los cómics ya no solamente se vendían en las tiendas especializadas, pues entraron grandes cadenas como la Snack, por ejemplo, que es una cadena generalista de libros y que tenía una sección muy importante de cómic. Sí, que viene de tener en Francia, siempre tuvo BD a madre. Y había entrado ya en España y empezaba a tener una sección de cómic muy importante, ¿no? Con lo cual, el cómic, era más fácil que llegase a un tipo de público que nunca había leído cómics, ¿no? Es lo que hablábamos hoy en una de las charlas o no me acuerdo en qué momento. Y es que los lectores habituales de cómic son un público como muy limitado, ¿no? Queramos o no, pues suelen ser, por lo menos en España, entre 5.000 lectores más o menos que son los fieles que siempre han leído cómics y que se van a comprar cualquier cosa que esté dibujada, ¿no? Da igual la historia y demás. Esos los tenemos siempre ahí. Pero claro, había un techo que era difícil salir, ¿no? Y con arrugas y con otros cómics, por supuesto. Se rompe eso, pero también porque de repente es fácil comprar cómics fuera de ese circuito, ¿no? De esas arrugas, María y yo, tuvieron como mucha repercusión mediática y además era fácil encontrarlos. Entonces yo creo que fueron determinadas cosas y lo que contaba también Toni, ¿no? Que en el ambiente había como una cierta necesidad de otro tipo de cómic. Sí, ok. Ahora, en algún momento en este viaje, tú me hubo oportunidad de platicar de qué hacer después de arrugas. Ya. O sea, qué hacer después de un éxito de ese tamaño. ¿Cuál es el... o sea, no llega la gente diciendo, bueno, dame otro igual. Entonces, no, yo no quiero hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa diferente. Sí. Bueno, hasta el editor estaba esperando de, no, el siguiente de Paco sí te vendió 100. No creas, ¿eh? El siguiente vende... Bueno, la verdad es que fue muy curioso porque esto lo hice para... Arrugas lo hice para Delpour, que es una gran editorial francesa. Y antes de que se publicase Arrugas, yo estaba trabajando en el siguiente, no sabía la repercusión que iba a tener. De hecho, ni tan siquiera el editor, porque el editor francés, tuve una reunión con él cuando le entregué Arrugas y me dijo, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer, no? Y le dije, bueno, pues a mí este formato me parece perfecto, ¿no? Hay historias que empiezan y acaban. Yo quiero hacer novela gráfica, ¿no? Y el editor me dijo, mira, es que esto no es negocio, ¿sabes? Esto no es negocio ni para ti ni para mí. Tú invéntate un personaje que sea potente, que sea una historia con acción, que tenga tirón. Y si el primer número funciona, habrá un segundo y habrá un tercero. Haremos un integral, haremos... Eso es el negocio. Lo que tú estás haciendo, lo de Arrugas, no va a ningún lado. Esto no es negocio. Es verdad que ha cambiado mucho la industria en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de, pues eso, del 2005, 2006, ¿no? Sí, claro. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Sigue siendo esa la industria, ¿no? La de los personajes y demás sigue veniendo mucho más que la mayoría de novelas gráficas. Pero a mí me parece como un concepto como muy obsoleto, ¿no? Esto de querer seguir con el personaje y con las limitaciones que te dan. O sea, se pueden hacer cosas cojonudas dentro de ese formato. Pero, en cierta manera, te limita a la hora de poder contar determinadas historias, ¿no? Sin embargo, este formato de, bueno, cuenta lo que quieras con las páginas que necesites y con el formato que quieras. Era en el que yo me sentía cómodo. Entonces, bueno, lo siguiente que hice fue las calles de arena, pero empecé a hacerlo sin tener ni idea de si Arruba se iba a funcionar. Y después de lo que me había dicho el editor, pensaba que entre que aquello era una historia de ancianos y que eso no era el negocio, pues bueno, la verdad es que empecé sin ninguna presión a hacer las calles de arena. Entonces, cuando se empezó a vender bien y demás, yo ya estaba metido terminando o a medio terminar las calles de arena, con lo cual no tuve ese miedo de una obra después de algo que había funcionado. Te volviste un referente. Te diste cuenta, lo sentiste. Es más, ¿te has dado cuenta que te volviste un referente de la industria? No, pero el intento no, o sea, no pienso en ese tipo de cosas, ¿no? Yo intento ir por mi camino y no hago muchas cosas de este tipo de cosas porque tú mismo no te lo crees. O sea, imagino que nadie se cree lo que dicen de él porque tú ves, primero, tú ves tus limitaciones. Ves también a quién sigues. Entonces, es como que coincidió, es dividir un poco al caso. Coincidió que fui a Japón a recibir un premio por arrugas. Entonces, la editorial me preguntó que a quién me gustaría conocer. Entonces, yo hice como mi lista de gente, ¿no? Entonces, creo que el primero que puse en la lista fue Miyazaki. Pero bueno, no me consiguieron Miyazaki, pero me consiguieron el segundo de mi lista, que era Jiro Taniguchi. Entonces, fui ahí a recoger el premio y demás. Y luego había una cena y estaba allí Taniguchi, ¿no? Entonces, Taniguchi se había leído el cómic, había salido ya en japonés. Entonces, me dijo, ah, pues me ha gustado mucho, tal, estamos bien como lo cuentas. Y tienes recursos que yo te voy a copiar porque estás muy bien, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, pero es que eso es absurdo porque sería como copiarte a ti mismo porque yo te copié a ti. Entonces, al final, tú te das cuenta de que tú eres un eslabón en una cadena, ¿no? Y no te sientes como referencia de nada. O si alguien te lo dice, la verdad es que no te lo crees por eso, porque te das cuenta de eso, ¿no? Desde donde tú quieres llegar y no llegas, de la gente a la que tú copias y que piensas que en cierta manera tú eres nada, ¿no? Comparado con toda esa gente. Entonces, es algo que no, que ni pienso ni solo creo. Hablábamos también, tus novelas, cada una se siente diferente. Esta última vez salió El Cisne Negro, que es una historia de una recuperación de un tesoro, que se siente como aventura, pero a la vez un rollo político. Es difícil de escribir. Es difícil de escribir cada obra que tú tienes, pero todas son diferentes. Sin embargo, hablábamos que tienes un común denominador en todas. Es un poco esa nostalgia, es un poco el recuperar algo. Sí, sí. Al final lo que hablábamos estos días, ¿no? Que aunque aparentemente parece que son muy diferentes para las obras, es la misma, o es como los actores, ¿no? El mismo actor, pero en diferentes papeles, ¿no? O con diferentes trajes. Y es verdad que detrás de todas esas historias, algunas, pues bueno, son historia, otras hablan sobre dibujantes, unas sobre soldados, unas sobre mi padre o lo que sea. Pero en el fondo todas hablan de la memoria, de la mirada hacia atrás y de la búsqueda de la identidad, ¿no? Que yo creo que es un denominador común en todo lo que hago. Lo que pasa es que, bueno, luego cada vez que te enfrentas a esa idea de siempre, lo haces, pues bueno, con otra perspectiva, con otro bagaje de vida y le vas dando como, digamos que como otro envoltorio, ¿no? Pero realmente yo creo que, no sé si a Toni también le pasa, pero al final acaba siendo monotemático, ¿no? Y te obsesionan siempre las mismas cosas, ¿no? Y siempre acabas y dices, bueno, a ver si esta vez me sacio, ¿no? O llego a resolver lo que quiero, ¿no? Y lo acabas y dices, hostia, no, no llego a contar lo que quería contar, ¿no? Y entonces tienes como una necesidad de volver otra vez al mismo tema, ¿no? Y para mí es ese, ¿no? Para mí es un poco la búsqueda de la identidad, de dónde vengo, qué soy, pues en el caso de la casa, ¿no? De ver, pues, qué parte de lo que eres viene de esa herencia genética o cultural de tus padres, en el caso del invierno del dibujante, pues qué hay de ti en esos, que viene de esos dibujantes de los años 50 en España. Entonces, para mí es siempre una búsqueda y en cierta manera también un homenaje, ¿no? A un tipo de personajes que luchan siempre como estoicamente, ¿no? Que saben, aún sabiendo que van a fracasar al final, pero no por ello dejan de intentarlo, ¿no? Entonces es algo que se va repitiendo en todas las historias, ¿no? Por mucho que intentes maquillarlas, yo creo que estabas contando siempre lo mismo. El invierno del dibujante, te decía, fue una obra que a mí en lo particular me tocó. Me tocó, me hizo, me hizo cavilar pensar sobre muchos temas. Ese, esa situación de los autores en una época donde los editores controlaban, donde no se les dejaba tener propiedades, donde solo algunos pensaban en eso, otros se veían como esclavos, obviamente todo esto ha cambiado. ¿Cuál fue, por qué tomaste la decisión de abordar este tema? Un tema que se hablaba en los corrillos y era como chismecito entre los colegas, era tema de solo gente iniciada. Tú lo vuelves una novela. Sí, es que yo creo que también en el mundo del cómic, porque las cosas van cambiando, pero a veces también tenemos como un sentimiento de inferioridad. Es decir, en el mundo del cine se ha pasado toda la historia del medio haciéndose homenajes a sí mismos, ¿no? Desde, yo qué sé, cantando bajo la lluvia, yo qué sé. La LALAN, por ejemplo, continuamente se están haciendo sus propios homenajes. Yo creo que eso es bueno para el medio, ¿no? Dignifica al medio y hace que los espectadores se den cuenta de que es una larga tradición y de cuáles son los referentes. Y la novela también, la novela continuamente. Pero en el mundo del cómic parece que todavía tenemos esa especie de complejo de hablar de nosotros mismos, ¿no? Y de homenajear a otros autores. Y para mí estos autores de los que hablo en el medio del dibujante se lo merecen por muchos motivos. En primer lugar, porque son los que me dieron a mí y a muchísimos compañeros de profesión ser lectores de cómics y ser autores de cómics. Y eran los cómics que leíamos cuando eran pequeños. Y en segundo lugar, porque es gente que, bueno, que fue totalmente anónima y que la mayoría de ellos murieron sin ningún reconocimiento. Era un tiempo, claro, lógicamente antes de internet y de todo esto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nadie supo ni se preocupó mucho de saber cómo habían sido sus vidas. Para gente que contribuyó muchísimo a la cultura popular en España. En España se pueden hacer homenajes a muchos escritores que hicieron un gran papel. Pero estos dibujantes de cómic hicieron el mismo o más. O sea, en un momento de la historia de España en la que la televisión todavía no existía, no había llegado. En España llegó bastante más tarde que en el resto de Europa. Entonces, en los años 50, lo que más vendía por encima de las novelas eran los cómics. Y los personajes de los cómics eran, bueno, los más conocidos, ¿no? Y ahí toda esa gente se ha quedado sin ningún homenaje, ¿no? Desde la cultura ni desde ningún lado, ¿no? Entonces me parecía que, bueno, que por medio de esta historia, que además me parecía que era un momento interesante, el que se cuenta, se podía hacer un pequeño homenaje a estos autores a los que le debemos tanto. Bien. La verdad es que es una de las dos más lindas. ¿Cuál es el proyecto Paco Roca ahorita? ¿A qué está haciendo Paco Roca? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son tus nuevas metas? ¿Qué proyectos traes? Bueno, lo cuento, pero no me lo copiéis todavía que estoy trabajando en ello. Bueno, ya estoy trabajando en el siguiente cómic. Tengo ya el guión hecho y estoy con los bocetos, ¿no? Y la historia, pues bueno, es una... Contado así igual tampoco es muy interesante. Esto parece un poco como los arrugas, ¿no? Contado las historias da un poco de sí. Pero el caso es que, bueno, que mi madre tiene una única foto con su madre. Porque, bueno, su madre murió muy joven y era, pues bueno, en plena posguerra en España, ¿no? Entonces la gente no tenía mucho dinero, ¿no? Mi familia era como muy humilde, o la familia de mi madre era como muy humilde. Entonces si tenían dinero no salían a gastar en fotografías. Entonces solamente tiene una fotografía con ella y es una fotografía que, bueno, que yo recuerdo que la he tenido siempre en la mesita de noche debajo de un cristal, ¿no? Y que era como algo como... Casi como un mosquito atrapado en ámbar, ¿no? Que ha estado siempre ahí manteniendo como un recuerdo, ¿no? Entonces es una foto que, como digo, ha estado como muy presente a lo largo de mi vida y que siempre acompaña a mi madre y quería saber, pues, más alrededor de esa fotografía. Entonces es una historia, pues, medio realidad, medio ficción para intentar comprender esa fotografía y la importancia que tiene esa fotografía para que haya estado siempre al lado de mi madre en esa mesita de noche. ¿Ves? Ahí vamos, que es la misma historia, pues, ya sé, la historia de la ruga, la historia de la casa. Pero, como te digo, siempre se te queda algo que piensas que no has contado, ¿no? O simplemente tú has evolucionado o has evolucionado o no. Has ido, pues, teniendo nuevas experiencias en la vida. Entonces piensas que tu acercamiento ahora va a ser diferente al acercamiento que tuviste al mismo tema cuando hiciste arrugas, ¿no? Yo creo que te los comes, al igual que una novela o cualquier cosa, es hijo también del momento que vives. Es decir, pues, cuando hice arrugas, pues, mis padres estaban vivos, yo no era padre o tenía una relación de pareja diferente a la que tengo ahora. Entonces, si ahora hiciese arrugas sería totalmente diferente a como la hice en su momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vuelves una y otra vez al mismo tema, pero con un enfoque creo que distinto. Yo tengo que confesarte algo, hace poco llegó a mis manos La Casa, uno de los libros que llegó una semana después de que murió mi madre. Ah, ya. Y yo y mis dos hermanas, bueno, yo leo la obra, es una emoción muy fuerte la que veo en ese... Y ese momento a mí me pega mucho. Sí. Y cuando le cuento a mi hermana Fernanda de lo que trataba, dice, no me acerques a eso. Y ahorita me acordé por las emociones que puede causar, porque sí es muy fuerte. O sea, en ese momento, ¿no? Después de reciente la muerte de mi madre, no pensar... ¿Qué haces con las cosas que quedan? Sí. Claro, yo creo que es... ¡Hijos! Sí, yo creo que eso te hace replantearte las cosas, ¿no? Porque ahora que he pasado por por esa situación, ya que soy padre, me doy cuenta que empiezo también a acumular una cantidad de cosas absurdas pensando en que algún día mis hijas lo van a valorar y lo van a guardar y demás, ¿no? Y empiezo a estar en la misma situación que cuando yo vacié esa casa del cómic, ¿no? Decir, ¿para qué guardaba mi padre esto de aquí, no? A la basura con ello, ¿no? Entonces yo creo que esa gestión de los trastos o de los recuerdos es algo a lo que nos enfrentamos y, como tú dices, a veces es duro, ¿no? Porque todos esos objetos tenían un valor sentimental para esa persona. Paco, en Apuntes siempre damos cinco recomendaciones. Sí. ¿Tienes dos opciones? Sí. ¿Cinco obras o cinco autores que hayan marcado tu vida? Cualquiera de los dos. A ver, vale, venga, pues vamos con autores. Un autor sería Ergier. Ergier, de Tintín. Sí. ¿Tengo que explicarlo o lo digo ya está? De preferencia, para que más o menos sepan. Bueno, pues Ergier por muchos motivos. Por su grafismo, que me parece que es un grafismo, lo que llamamos línea clara y demás, que sirve para contar cualquier tipo de historias, que es un estilo aséptico, que me parece que para contar el tipo de historias que yo cuento es perfecto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado sería Ergier. Por otro lado sería el que hablábamos antes, Jiro Taniguchi, por ejemplo, el autor japonés. Porque mientras que creo que aquí en Occidente el cómic siempre ha estado movido, pues como decíamos antes, por la acción, por el género, por las aventuras y demás, los autores japoneses como Tezuka o como Taniguchi, que es más contemporáneo, estaban tratando temas como muy costumbristas, como muy realistas, ¿no? Era parte del realismo. Y mientras que en Occidente no teníamos herramientas para contar ese tipo de historias, los japoneses, como estos autores, ya lo estaban haciendo, ¿no? Entonces para mí descubrir a Tezuka o descubrir a Taniguchi fue como, bueno, como un punto importante. Otro autor sería un autor español que es Carlos Jiménez, que cuando yo lo descubrí, pues bueno, después de haber leído Superhéroes, después de haber leído a Tintín, a Asterix y este tipo de cosas y algún cómic francés, ¿no? Y para mí el cómic hasta ese momento eran cosas como grandilocuentes, superépicas, personajes salvando del universo, salvando Gotham o lo que fuese, ¿no? De repente te encuentras con Carlos Jiménez y con Paracuellos, que te están contando una historia que no tiene nada que ver con lo que yo había leído hasta ese momento. No eran cosas pequeñas y eran sentimientos, ¿no? Y para mí eso fue como un cambio, ¿no? Pensar que, joder, el cómic también puede hablar de estas cosas, ¿no? Otro autor que para mí también, bueno, más que importante, que me gusta, ¿no? Sería Seth, el autor canadiense. Me gusta, me parece que la forma que tiene de contar las historias es muy poética y es muy bonita, el grafismo que tiene me parece que funciona muy bien, ¿no? Y te das cuenta que al final da igual lo que estés contando, que si lo cuentas con, creo que con corazón, digamos, las historias fluyen, ¿no? Y el último quizás sería el autor que en estos momentos nos está haciendo de cámara, que sería Tony. Que al final también yo creo que la amistad es importante y la verdad es que haber conocido a Tony y demás también me ayuda muchísimo. Y tengo un compañero al que admiro y con el que puedo beber una cerveza sin a gusto. Todo el tiempo estaba viviendo, ¿qué le vamos a hacer? No, ahora no, ahora está con la cámara. Sí, no, no, ahora está con la cámara, tiene las manos ocupadas, es una ventaja. Oye, ahorita que decía con las pertenencias de los padres, me acordé de una historieta que contó ahorita al Jaume, o sea, dice, entra, cuando mi hijo estaba pequeño, entra y ve toda mi colección y dice, hostia, cuando te mueras voy a vender todo esto. Paco, ¿un mensaje que le quieras mandar a la gente de México? Sí, que hasta ahora no ha habido manera de ir, tuvimos mala suerte con el anterior viaje, pero bueno, pero esto no se va a repetir y espero estar muy pronto en México con todos los lectores de ahí. Un abrazo a todos. Y esto fueron Apuntes Chamánicos, señores, con el gran Paco Roca. Nos vemos, chequen todas las entrevistas que hemos hecho en Mallorca están fenomenales. Cuídense, se lo cuidan, se lo lavan, se lo cepillan y se lo enjuagan. ¡Adiós!